Hay a la calle y no piensas que soy algo que no vas a impresionar Pero bueno y lo que importa es dar los besos Si haces lo que quieres, no ves Todas las mañanas de los que ven en un beso Si se ha acordado, si va bien, no ves Puedo aportar el cerebro y las ingresos más de nada Y no por qué, si se transmite más por el cuerpo si no se ve Espero olvidar los sentimientos, es que es perfecta porque es lo que Creo que te despego y no piensas que no sé, 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 no sé Mucho de los sexuales faltan besos, eso es lo que quiero, besos Todas las mañanas de los que ven en un beso Pero bueno y lo mandan que sigan en un beso Debo por la noche y me ven en un beso, eso es lo que da ¡Gracias! 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 Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos